¡Buen pase de Darnold! Viene por tierra ¡Ay, ahora sí! Con el último esfuerzo Mueven las cadenas dos Empacadores Reading movimiento, Love atrás Tira Love, el pase es Completo, Jacobs No, Jacobs es el ala Cerrada, es Fitzpatrick No es CRAF Es Tucker Craft el que consigue el touchdown atrás al en presión presión le zafaron el balón lo alcanzó a recuperar pero ya lo capturaron tercera todos por avanzar aquí viene jacob si jacob si en el primero y 10 viene por tierra y se abrió el hueco y casi hasta medio campo y su ofensiva solamente golpeada por lesiones aquí viene otra vez wilson y ya se abrió el hueco para wilson por el lado derecho y tiene que aparecer desesperado el que estuviera con los broncos por tantos años no que tuvo muchos problemas extra emparrillado y que lo firmaron los empacadores 51 yardas y está adentro y que con este error tercera y 11 por avanzar cargan con 4 lo tira y ahí está el receptor romeo tops aparece y tiene el primero y 10 y ya están en territorio de san francisco romeo tops en movimiento en tercero y 5 por avanzar pase rápido y ahí está romeo aparece otra vez el 87 de green bay adentro de la 30 de san francisco para atrás no tira pase completo todos con la recepción y otro primero y 10 con romeo 2 se las volvió a hacer el 87 de green bay segunda ahora son dos por avanzar 5 para anotar van con jacobs y jacobs sigue empujando y estuvo a nada adentro tiene jacobs y está adentro está adentro jacobs tiene el touchdown 5 touchdowns terrestres en la campaña para jacobs y allá va a festejar con la afición de green bay 16 a 0 mientras que vemos la catedral de la nfl bueno por lo pronto a buscar el primer primer y 10 y ahí está lo que me gusta menos de 5 minutos en la primera mitad tercera y 7 por avanzar cuando nalen atrás tira el pase para macafrey en la macafrey para conseguir la yarda 39 del territorio de green bay samuel reversible le dan el balón a allen allen tira otra vez divo samuel allá basado en la 25 a la 20 jugada de fantasía de san francisco y se va a colocar por el lado izquierdo en tercer y seis por avanzar bien el pase es completo quiero consigue el primer gol al centro un balazo y quiero y en el touchdown yo quiero lograr el touchdown de su octavo de la campaña pues que nadie nadie cubrió aquí no se olvidaron del número 85 que atrapada claro la recepción es la recepción es milagro de la medicina la verdad aquí viene por tierra macafrey explota macafrey por el centro fue el líder de yardas de la nfl en las primeras seis semanas de la campaña por la lesión de macafrey pero que con el regreso macafrey ya no ha tenido trabajo ahí está mason macafrey como receptor tres segundos dos segundos sacan a la jugada atrás salen el pase demasiado elevado muy elevado para macafrey a través de canal 5 también lo presionado y ya lo tienen es capturado por primera vez en el juego la actividad en nuestro país segunda oportunidad y una por avanzar aquí viene macafrey y ahí está el primer en el juego en el juego y ahora ha sido números anémicos pero particularmente por el primer cuarto atrás salen tercero y 8 suelta el pase es interceptado de rebote viene la intercepción cruza medio campo sigue avanzando y finalmente sale por ahí de la yarda 25 y ahora el pase de allen que fue a una zona con mucho tráfico le pegan las manos a vivo samuel y luego en el rebote le cae a maquina número 29 y de que ser que estuvo para atrás lado derecho el pase para todos y completo pero por un pañuelo interferencia de paz lo llamaron por kobe bryant el basquetbolista sí nada más que le cambiaron digamos las letras después de la infracción primero y gol viene chico si tiene su segundo tostado del juego sexto terrestre de la campaña para jacob y vamos a ver que es el 75 ryan a la izquierda y jacobs que alcanza a colarse en esa zona la yarda 26 a mentira el pase para jennings buena recepción de jennings adelante de la 45 de su territorio lo menos que dará el 500 de su visión tirar en el pase buena recepción de quiero 48 yardas centro bueno viene la patada de moody y entró para atrás tercero y 4 por avanzar lo se le acabó el tiempo al lado y casi le zapan el balón y san francisco lo fue en 36 primera 5 por avanzar se patina al interés del balón pierde el balón y lo tiene green bay esos resbalones súper inoportunos que ha tenido san francisco de green bay tiene gran posición de campo es que no funciona no funciona el ataque y ahí esto traes el resbalón ya sea de samuel ahora de allen y también está muy cerca un nuevo revés de los 49 para atrás lo que el pase rápido aquí viene croft y hasta la yarda 1 primero y hoy viene jacobs empuja jacobs y tiene su tercer cocción tercer touchdown del juego para el trader provocó el balón suelto para ser rápido para macafre y macafre acelera cruzar a 40 y a territorio de menos soltó el balón pero ya había terminado la jugada soltó pero vamos a ver la repetición de ballard a ver no sale no sale no si bien los árbitros lo ven segunda suelta el centro está libre wicks acelera wicks y llega hasta casi la yarda 30 del otro lado si a dulce por focar también con 6 5 el tal lado del pase completo y otra primera oportunidad ya en zona roja pero logró controlarlo y fue para adelante y consiguió el primer segundo gol lo tira y en el touchdown aparece alic malic hit lo del touchdown del hombre a hombre frente a yacin el pase vamos cuarta seis por avanzar atrás alentira pase completo no va a llegar el primer y 10 jennings con la recepción pero de inmediato aparece wilson no no lo consiguió así que san francisco va mason con el acarreo va a perder yardas y todavía suelta el balón lo recupera san francisco y ya ya no tiene que salir otra jugada con eso se va a terminar y green bay con marca de 8-3 san francisco 5-6 los 49 ya pensando en su división campeón divisional ese seguramente salud el un único boleto en la nacional para la post temporada en el oeste de la nacional y para green bay pues es la mayor victoria que habían tenido que han tenido contra los 49 de san francisco que siempre son muy cerrados el día de hoy no lo fue 38 a 10 victoria de green bay sobre san francisco así cerramos